qué pasa chicos cómo estáis yo como siempre aquí liado montando vídeos junto con mi hijo que es un crack y la verdad es que bueno yo grabo y nos entretenemos y hacemos que vosotros os entretengáis también pero estaba yo pensando es que la verdad es que pensé que estoy un poco loco pero estaba pensando el que sacó la leche de la vaca la primera para que nos la tomáramos de verdad estaría buscando que estaría haciendo estoy pensando yo como es igual no vamos a seguir por si acaso a palabras no digo nada más bueno que os dejo aquí el vídeo ya para que os entretengáis un rato más y vamos a ver museros y mal empezamos hoy 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!